novena a nuestra señora del carmen pues sois de nuestro consuelo el medio más poderoso sed nuestro amparo amoroso madre de dios del carmelo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén acto de contrición jesús mi señor y mi redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me hace conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén día sexto o virgen del carmen maría santísima que para señalar a los carmelitas por especiales hijos tuyos los enriqueciste con la singular prenda del santo escapulario vinculando en él tantas gracias y favores para con los que devotamente lo visten y cumpliendo con sus obligaciones procuran vivir de manera que imitando tus virtudes muestran que son tus hijos te ruego señora me alcances la gracia de vivir siempre como verdadero cristiano y cofrade amante del santo escapulario a fin de que merezca lograr los frutos de esta hermosa devoción así señora te lo suplico humildemente diciendo dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de los hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este desterro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén gozos pues sois de nuestro consuelo el medio más poderoso sed nuestro amparo amoroso madre de dios del carmelo desde que en la nubecilla que sin mancha os figuró de virgen madre adoró elías la maravilla a vuestro culto capilla erigió en primer modelo pues soy de nuestro consuelo el medio más poderoso sed nuestro amparo amoroso madre de dios del carmelo a san simón general el escapulario diste insignia que nos pusiste de hijos para señal contra el incendio infernal es defensivo consuelo pues soy de nuestro consuelo el medio más poderoso sed nuestro amparo amoroso madre de dios del carmelo quien bien viviere y muriere con tal señal es notorio que por voz del purgatorio saldrá pronto si allá fuere por tu patrocinio espere tomar a la gloria el vuelo pues soy de nuestro consuelo el medio más poderoso sed nuestro amparo amoroso madre de dios del carmelo amparo amoroso madre de dios del carmelo vuestro escapulario santo escudo es tan verdadero que no hay plomo ni acero de quien reciba quebranto puede aunque es de lana tanto que vence al fuego y al hielo pues sois de nuestro consuelo el medio más poderoso sed nuestro amparo amoroso madre de dios del carmelo tan primero para vos los hijos de elías fueron que por timbre merecieron ser de la madre de dios es título que por vos les dio su heredado anhelo pues soy de nuestro consuelo el medio más poderoso sed nuestro amparo amoroso madre de dios del carmelo por eso recibes tantas honras señora al carmelo hiciste que viviendo les asiste mil veces con vuestras plantas con vuestras pláticas santas doblaste su antiguo celo pues soy de nuestro consuelo el medio más poderoso sed nuestro amparo amoroso madre del carmelo de vuestro carmelo flores son la variedad de santos profetas mártires mártires tantos vírgenes y confesores pontífices y doctores que hacen vuestro amante cielo pues soy de nuestro consuelo el medio más poderoso sed nuestro amparo amoroso madre de dios del carmelo dando culto a vuestro honor durará siempre el carmelo porque así lo alcanzó el celo del día su fundador cuando cristo en el tabor mostró su gloria sin verlo pues soy de nuestro consuelo el medio más poderoso sed nuestro amparo amoroso madre de dios del carmelo súplica pues eres nuestro consuelo y mediadora con dios ruega señora por nosotros virgen del monte del monte carmelo por la pena y agonía que orando tuvo en el huerto que del rostro le salía cuando un ángel le traía un suave licor del cielo pues eres nuestro consuelo y mediadora con dios ruega señora por nosotros virgen del monte del monte carmelo por los nudosos cordeles con que sus manos prendieron al pilar donde le dieron cinco mil azotes crueles para que las almas fieles tengan divino consuelo pues eres nuestro consuelo y mediadora con dios ruega señora por nosotros virgen del monte del monte carmelo por la púrpura y la caña con que le mostró pilato al furor del pueblo ingrato para mitigar la hazaña con la sangre que lo baña desde la cabeza al suelo pues eres nuestro consuelo y mediadora con dios ruega señora por nosotros virgen del monte del monte carmelo por el terrible tormento que la corona de espinas causó en las sienes divinas de jesús mi salvador para aplacar el rigor de las milicias del suelo pues eres nuestro consuelo y mediadora con dios ruega señora por nosotros virgen del monte del monte carmelo por el tránsito postrero que hasta el calvario pasó cuando en sus hombros llevó aquel pesado madero y cual isaad verdadero hizo sacrificio al cielo pues eres nuestro consuelo y mediadora con dios ruega señora por nosotros virgen del monte del monte carmelo por la sensible lanzada que después de cristo muerto dejó su costado abierto y su alma muy traspasada puesto que sois abogada de los que están en el suelo pues eres nuestro consuelo y mediadora con dios ruega señora por nosotros virgen del monte del monte carmelo oración final o inmaculada maría virgen del carmen dulcísima madre de los ángeles abogada de los pecadores y seguro refugio de los atribulados escuchad benigna os suplico los ruegos de este miserable siervo y concededme por vuestra gracia que sea yo del número de aquellos que vos amáis y bondadosamente favorecéis purificad purísima virgen de mi corazón de toda inmundicia de pecados alejad de mí todo lo desagradable a vuestros ojos librad mi alma de todo afecto terrenal inspirándome el amor de los bienes celestiales y eternos haced benignísima señora que este amor sea mi único afán el móvil de todos mis pensamientos y afectos rogad ahora y siempre por mí o virgen sacrosanta y particularmente en la hora de mi muerte en aquel tremendo momento en que esté próximo a dar cuenta de toda mi vida al justo y severo juez de vivos y muertos no me abandonéis no os apartéis de mí o virgen bendita y gloriosa ya que con todo el afecto que me es posible encomiendo a vuestra piedad y cuidado la salvación de mi pobre alma y la pureza de mi miserable cuerpo defendedme señora de todos los males y peligros de este mundo y dignaos interceder por mí ante vuestro hijo para que logre yo el perdón de todos mis pecados de los cuales me arrepiento sinceramente por haber ofendido con ellos a un dios infinitamente bueno y digno de ser amado dadme o dulcísima y cariñosa madre mía una caridad ardiente y alcanzadme la gracia de hacer siempre y en todas partes tu santísima voluntad dignaos por vuestra piedad y clemencia gloriosa reina del carmen preservar esta ciudad del hambre de la peste de los virus y de la guerra os recomiendo también bondadosa señora a las santas almas del purgatorio interponed todo vuestro sagrado valimiento ante vuestro divino hijo para que libres de aquellas penas sean colocadas en el ministerio gocen allí eternamente de la gloria y rueguen a dios por mí infeliz pecador amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén no 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 Gracias por ver el video